Primero saludar, la verdad que no son buenos días para nadie, saludar al conjunto de los compañeros y compañeras que están acá acompañando a este gran compañero que es Polo. La verdad que en estos últimos años los ceramistas no, todo este tipo de cosas nos vienen pegando fuerte. Hace un par de años atrás y nosotros siempre decimos que cada compañero que está en esta lucha es un compañero velozísimo. Hace un año atrás perdimos, se nos fue el compañero Boquita, un emblema de esta lucha. El año pasado, compañero Cabezón Basualdo, compañero Callado, nos hacía ver mucho, pero hacía más, por ahí yo lo relacionaba con Polo. Un compañero que nunca le interesó demasiado hacerse ver, pero que en realidad hacía mucho. Todo esto que dijeron tanto las madres como la compañera Miriam y mucho más. Entendemos el dolor que siente la familia, porque hoy mismo el dolor que sentimos nosotros. Hay cosas que son irreparables, realmente todo lo que somos padres, que un hijo se nos vaya de las manos, realmente es irreparable. Pero si algo sirve, tanto a la mamá como al papá, si puede servir algo de consuelo, ¿no? Saber que criaron un hijo con todos los principios, con todas las convicciones, que todo lo que se invirtió en ese hijo para que estudiara, para que sea alguien en la vida y que muchos otros toman otro camino, utiliza todo su conocimiento para defender a los que nos explotan. Sí, señor. Utiliza su conocimiento para defender a los que nos matan en la calle. Sí, señor. Polo era diferente. Realmente Polo era diferente porque es otra cosa. Porque entendía que ese conocimiento al servicio de los trabajadores podía cambiar esta sociedad. pero que se afirmaba en lo que nos afirmamos mucho en sus hermanos, en sus padres, para poder hacer lo que hacía. sabemos que que el compañero no va a estar pero dejó mucho y muchas veces en esta historia de de la militancia muchas veces discutimos y hasta muchas veces nos maltratamos y últimamente nos pasa que que en hechos tan lamentables o tan tan trágicos como este nos venimos y nos decimos las cosas. Por eso yo quiero reivindicar no solamente al compañero Polo que que estaba siempre al lado de nosotros ya sea para hacer un escrito para ir a tribunales pero lo que más le gustaba era la calle. Lo que más le gustaba era la calle. Y yo quiero reivindicar al compañero Polo pero quiero reivindicar a la organización. realmente estos compañeros este puñadito de compañeros que están acá Ivana Miriam Mariano Natalia y otros compañeros que son pocos pero dejan mucho que son pocos pero han entregado la vida para que los trabajadores abramos la cabeza también. hoy ningún ceramista es el mismo que hace 10 años atrás ningún papelero es el mismo que hace 10 años atrás ningún textil es el mismo que hace 10 años atrás ningún compañero de muerte es el mismo que hace 10 años atrás hubo un común denominador en esto estuvieron los compañeros estuvo Polo estuvieron estos compañeros hoy el carro no lo encuentra desbalanceado hoy está desbalanceado entonces más que nunca todos los que asumimos un compromiso en su momento y que estamos en esta historia tenemos que equiparar el carro o sea tenemos que levantar la bandera que hoy que levantó siempre el pueblo y levantarla más alto que nunca porque esta historia no termina acá queda mucho laburo por delante y hoy Polo te acompañamos y te vamos a acompañar porque hoy pasaste al descanso y lo vamos a acompañar como hubiese querido movilizándonos en las calles todos los que estamos acá y muchos que que muchos quisieran estar porque él dejó un granito de arena en cada lugar del país donde estuvo desde la era hasta Buenos Aires hasta el norte del país cada lugar ese compañero dejó sembró por eso somos los que estamos acá y muchos más así que compañero lo que proponemos es que una vez que terminemos de hacer el homenaje a Polo lo acompañemos caminando hasta hasta el lugar del descanso nada más compañero ¡Gracias!